Llegué la semana pasada, tal día como hoy, emitíamos un documental, la primera parte de un documental sobre la vida y la obra del gran ingeniero don Eduardo Torroja, con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento. Recordemos que don Eduardo Torroja ha sido uno de los más grandes ingenieros del siglo XX en España y que dedicó prácticamente toda su vida al estudio de las diferentes posibilidades de los materiales de la construcción, sobre todo del hormigón armado. Con esos materiales y como ya vimos también la semana pasada logró bóvedas y voladizos increíbles como los del hipódromo de la Zarzuela o los del frontón Recoletos aquí en Madrid. Bueno pues si les parece vamos a ver ya la segunda parte de esa biografía, la biografía de don Eduardo Torroja, genial ingeniero y ante todo un hombre sobrio, reflexivo y silencioso. Gracias por ver el video. Yo recuerdo siempre a mi padre como una persona básicamente seria, una persona muy introvertida, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de cariño hacia nosotros. Aunque siempre andaba encerrado en su propio despacho, cada vez que necesitábamos algo se lo podíamos pedir con toda tranquilidad porque él siempre nos respondía, naturalmente si nosotros también respondíamos a sus deseos, por ejemplo, de no hacer ningún ruido en casa. Nosotros teníamos nuestro dormitorio precisamente encima de su despacho y cuando jugábamos a las canicas, siempre habíamos una voz potente, niños, dejar de jugar ya. Pero era una persona muy cariñosa con sus amigos, le gustaba mucho reunirse con sus amigos, yo creo que le gustaba tanto reunirse con sus amigos como aislarse cuando él necesitaba trabajar o dedicar su cabeza durante unas horas o unos días a un tema concreto. Entonces se encerraba, se aislaba incluso de nosotros, lo cual no quería decir que luego fuera extraordinariamente afable con sus amigos y con nosotros mismos. Martín Gil proyectó un viaducto de cemento sobre el Esla en la provincia de Zamora, pero estalló la guerra civil y se interrumpieron las obras. Y al final de esta, la cimbra de madera que estaba colocada aconsejaba su demolición por los avatares del tiempo. Torroja hace un nuevo proyecto utilizando una cimbra metálica que sirve además para poder hormigonar y cumple la función dentro de la obra como armadura metálica. Se soldaron todas las articulaciones de la cabeza superior de la cimbra, a excepción de la clave y de los arranques. Se adaptó al sistema de hormigonar el arco del Esla por cordones o capas longitudinales de cada vez mayor espesor. El puente tiene 209 metros de luz, que fue durante muchos años récord mundial de luz en puentes de hormigón. La flecha es de 64,75 metros, con una altura en clave de 110 metros sobre el fondo del embalse. En el año 40 comienza a dar clases en la Escuela de Caminos y Arquitectura. Pues esta es la antigua Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde se estuvieron impartiendo clases hasta el año 68, cuando pasó a la ciudad universitaria. Y aquí estudié yo también mi carrera, teniendo de profesor a mi propio padre, que empezó dando clases aquí en el año 40, pues en los cursos segundo, tercero y cuarto en los que él daba clase. Y yo recuerdo una situación curiosa, porque entonces la relación del alumno con el profesor era una relación muy formalista. Se llamaban todos de usted, unos a otros, y a mí me resultaba raro, cuando me sacaba mi padre la pizarra a explicar la lección, pues llamarle, como hacían todos los alumnos, señor Torroja, o don Eduardo, la otra forma de llamarle. Y por otro lado tampoco le iba a llamar papá, no encajaba mucho, con lo cual nos acostumbramos, porque a él le pasaba exactamente lo mismo conmigo, a hablarnos sin dirigirnos personalmente uno a otro nunca, cosa que parece imposible, pero es muy posible. El acueducto está situado en Navarra, a pocos kilómetros de Pamplona, sobre el río Salado. Está constituido por la repetición de tramos estructurales de 40 metros de longitud, apoyados en soportes separados de 20 metros. Tiene 450 metros de longitud. La idea fundamental de la obra era conseguir que dentro de los principios de estética y economía, se evitase la aparición de fisuras y, por lo tanto, de fugas, en todo el parámetro de la Cuba. La estética de esta obra es una de las más redondas que se pueden hacer, y llama la atención su esbeltez y sus formas insólitas. Yo creo que le gustaba mucho el cocido, el cocido madrileño, que en aquella época se tomaba mucho, y cada vez que había cocido en casa, que lo había con relativa frecuencia en aquella época, pues a él le gustaba mucho. No era mi aficionado a otro tipo de marisco y cosas de estas, comida más bien casera, y en particular recuerdo el cocido. Se encuentra situado sobre la ría de Betanzos. El arco tiene 75 metros de luz, con una flecha de 12,50 metros. Tiene similar técnica al del viaducto de Lesla, pues fueron hechas casi simultáneamente. Este es el despacho de mi padre en el actual laboratorio central de materiales y obras públicas, porque cuando en el año 40 fue nombrado director, o profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, simultáneamente fue nombrado director del entonces laboratorio central de ensayo de materiales de construcción, con la idea de hacer un centro nuevo, para desarrollar determinadas técnicas de ensayo de materiales y de estructuras. La estructura se realizó por lanzamiento longitudinal, después de ser soltadas las tres vigas, que una vez sobre sus apoyos se cortaron, quedando los tres tramos independientes y simplemente apoyados, hormigonándose a continuación los tableros del piso, que forman sus cabezas de compresión. Está situado sobre la carretera Barcelona-Gerona, cerca de Fibieras, sobre el río Muga. Consta de tres tramos de 30,5 metros de luz cada uno. Situado sobre la carretera general de Barcelona-Gerona. Lo importante de este puente fueron las soldaduras, que Torroja había empezado a experimentar en la ciudad universitaria. Es la primera vez que se emplea en el mundo la estructura mixta de hormigón y acero. Fue tomado como modelo para la reconstrucción de los puentes europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Él se encerraba mucho en su despacho. Era una persona tremendamente ordenada, llegaba a comer a la una y media, a las dos y media se iba de nuevo al trabajo, y hacia las seis y media, no más tarde, volvía a estar en casa. Y se encerraba en su despacho y ahí resolvía todos los problemas que tuviera. Solamente de más mayor, cuando estaba estudiando la carrera, pues algún problemita o algo que tenía me llamaba, oye, a ver si puedes, problemas puramente matemáticos o algo así, a ver si puedes ayudarme a resolver esto. Pero él no transmitía a la familia ninguna sensación, y sé que lo tuvo, momentos de estrés y de preocupación por alguna obra, pero realmente a la familia eso no lo transmitía. Lo sé sobre todo por gente de fuera, que luego nos lo han contado, de algunas situaciones de este tipo, pero yo no quería transmitir a la familia esos problemas. Donde Torroja logra asombrar al mundo de la construcción con sus grandes hallazgos técnicos, es en las grandes estructuras metálicas de los hangares de Torrejón y Barajas. Sus enormes proporciones crean grandes problemas que resolvió con asombrosa sencillez. Las cubiertas de más de 200 metros cuadrados deben de soportar enormes presiones, nieve, viento y su propio peso. La cubierta se construyó en el suelo y luego mediante gatos hidráulicos fue puesta sobre los soportes. Está apoyada en sólo tres puntos. Uno en el centro articulado y dos en los soportes extremos. La cubierta pesa unas 450 toneladas. Las correas de la cubierta de este hangar se apoyan sobre arcos metálicos de 35 metros de luz que se cruzan entre sí formando una bóveda reticular de gran rigidez capaz de soportar el empuje del viento sobre los cerramientos verticales. Los arcos descansan sobre ménsulas que arrancan de pórticos laterales. Los arcos se montaron en el suelo y a continuación se izaron hasta su posición final siendo entonces apoyados en las ménsulas de los pórticos. Yo creo que para él parte del tiempo libre era dedicarse también a los diferentes temas de trabajo que él tenía, no solamente a los proyectos, a escribir. Escribió sobre todo un libro en particular, el de razones y de los tipos estructurales, que sé que le llevó bastante tiempo. Y yo no le... o en la familia no le veíamos mucho tiempo libre. Y los tiempos libres los dedicaba fundamentalmente a música o a leer. Director del Instituto de la Construcción y del Cemento durante muchos años. Le encargan el diseño y la construcción del edificio de Costillares, actual Instituto Torroja. Lo hace con total dedicación y entusiasmo, como se puede ver en estas imágenes únicas, que se conservan de Torroja con los arquitectos Echegaray y Barbero, que colaboraron en la construcción. Este es el despacho. Estamos en el despacho de Eduardo Torroja y yo creo que en él podemos ver parte de lo que era su personalidad. Aquí él invirtió bastantes horas y es una expresión, por lo menos yo así lo he visto muchas veces, una expresión de su personalidad y también de lo que él se quería rodear cuando trabajaba. Concretamente, a mí me ha dado siempre este despacho la sensación de mucha armonía. Es un despacho que tiene unas dimensiones, yo creo que no es excesivamente grande, y lo que da es una sensación de relación con la naturaleza y de paz o serenidad. Esta parte, estamos ahora en el jardín de dirección, que en la época de Torroja estaba usado fundamentalmente por él de una forma privada. Lo usaba bastante, tenía una mesa en el exterior donde trabajaba con frecuencia. Todo este paseo es el paseo que llamamos de los costillares y que da nombre a la finca. Toda la finca toma este nombre de este tipo de estructura que tiene la forma de una costilla. Esta es otra de las estructuras singulares de este edificio, es el comedor. Y también en esta estructura está presente la idea de la integración de lo interior con el exterior, con la naturaleza. Es una estructura que es circular, tiene en el centro unos pilares y toda la cubierta es en emboladizo, esta parte exterior es emboladizo. Las dos hojas que forman la cristalera se pueden abrir completamente y entonces todo el comedor está prácticamente en medio del jardín. Y tenía una característica muy peculiar que era que en el centro tenía toda la zona central, era un lucernario y iluminaba el jardín también central. Debido a la tecnología de la época no fue posible hacer esta cubierta, este lucernario de forma estanca y en un momento dado tuvieron que sustituirlo por lo que ahora tiene, que es una cubierta que no tiene luz. Es nuestra idea la de volver a recuperar el lucernario porque le daba una dimensión tanto estética como de iluminación que sin duda hace esta pieza de todo el edificio como una parte muy importante del conjunto de lo que es la arquitectura del instituto. Estamos ahora en uno de los dos halls del edificio, el que tiene una rampa. Esta rampa recuerda bastante a la rampa del Guggenheim de Nueva York y es importante en este sentido pensar, aunque no hay elementos que lo confirmen, que Frank Lloyd Wright fue amigo de Eduardo Torroja y este edificio es del año 51 al 53 mientras que el Guggenheim se construye en la década de los 60. Este es el otro hall del instituto, es conocido con el nombre del hall principal y tal vez la cuestión que se puede resaltar más de él es el hecho de que el voladizo donde estamos está suspendido de estos cables y hay una viga en la cubierta que es donde estos cables están anclados y esa es una de las características más importantes de este hall. Estamos en la sala de conferencias y en ella también se puede ver parte del espíritu por la innovación, del gusto por la innovación que tenían los ingenuos y arquitectos que acompañaron a Torroja en la construcción de todo el edificio. Tiene también la sala recogido lo que es el lema del instituto que es técnicae plures, ópera única que indica el espíritu multidisciplinar que todas las obras y todo el trabajo que se hace en el instituto llevan detrás como filosofía. Aquí en la entrada del instituto en la entrada principal está situado el dodecaedro es una figura geométrica especial es toda de hormigón y cumple o cumplía una función importante es una estructura que desde el punto de vista matemático es compleja pero su función es bastante humilde aunque muy fundamental porque ha sido el centro de la calefacción. Sí, mi padre tenía un sentido del humor muy fino que desarrollaba sobre todo cuando se encontraba entre un grupo de amigos de amigos de verdad y yo creo que eso unido al hecho de que le gustaba mucho en sus relaciones incluso en las relaciones de trabajo establecer a través de esas relaciones de trabajo relaciones personales implicar personalmente a la gente en aquello que estaban haciendo y se le ocurrió el crear en el instituto el instituto que lleva su nombre crear lo que llamaba la negra orden del dodecaedro blanco porque ahí en el instituto hay un dodecaedro que es un almacén de carbón o sea por dentro es totalmente negro pues para con unos estatutos que tenía escritos en castellano antiguo simplemente para crear un núcleo de unión entre una serie de especialistas internacionales en los campos que trataba del hormigón armado un núcleo de unión entre ellos puramente en plan informal en plan de broma pero que que atrajo a un buen número de nombres que los leemos en los libros técnicos nombres famosos que se integraron en esa negra orden simplemente pues para establecer un nexo de unión fuera de lo que es el trabajo en el año 58 se inaugura el instituto con la asistencia del jefe del estado hay una fábrica experimental de cemento y numerosas instalaciones técnicas y laboratorios modelo para el estudio de la resistencia de materiales cada día Torroja explica su cátedra su voz conservada en una cinta magnética acompaña a esas imágenes de una vieja película de cine amateur y si ponemos un arco así y cargamos aquí ya hemos visto que se deformará aquí si un vidrio de clave nos levantará los riñones pues bien aquí o en una bola y o en este tipo de aparejo este fenómeno arrastra los laterales y produce no solo una flexión del arco sino una flexión longitudinal de las generatrices no se pueden doblar las directrices del arco sin que se doble simultáneamente la generatriz fomentaba lo que podríamos llamar el rigor en el sentido de de siempre nos decía que era mucho mejor saber pocas cosas en profundidad de verdad que pasar superficialmente por encima de muchas pero luego no llegar a profundizar realmente en nada y yo creo que ese sentimiento junto con el intento de creatividad de que de que cada uno transmitiese lo que tenía verdaderamente dentro fueron dos cosas que a mí me han quedado muy grabadas se trata de una gran presa en bóveda construida sobre el río Noguera Rivagorzana en la provincia de Lérida y lo hizo para la empresa nacional hidroeléctrica del Rivagorzana tiene 140 metros de altura y se construyeron 17 modelos a escala reducida antes de llegar al diseño definitivo en cada modelo se iban introduciendo las modificaciones que aconsejaba el ensayo anterior y así sucesivamente la empresa ENER decidió levantar una iglesia moderna construida conforme a las técnicas actuales sin romper con ello con la ancestral tradición y liturgia católicas la iglesia consta de una simple nave que se cubre con bóvedas apuntadas y equilátera la cruz de la fachada se proyecta dinámicamente hacia adelante más allá del edificio propiamente dicho en la nave de Pont de Suert la lámina de la cubierta adopta la curvatura general de los arcos ojivales en el conjunto de la iglesia se ha procurado mostrar completamente la estructura laminar incluyendo los volúmenes que encierra ningún elemento estructural queda oculto y los que no son estructurales no se ven porque no existen el lugar de emplazamiento es una pequeña meseta que sobresale de la ladera el conjunto se asemeja a la proa de un barco apuntando al valle los lienzos que cubren las paredes son de Marina Roset la misma pintora que hizo los dibujos de la iglesia de Pont de Suert a casi 1700 metros de altura sobre las aguas del río San Nicolau se proyectó por parte de Torroja una capilla que solo se podía visitar en verano en estos años la actividad de Torroja es enorme viaja por todo el mundo reclamado para dar conferencias siendo reconocido como la máxima autoridad en hormigón armado él sabe que las ideas de los grandes hombres deben ser patrimonio de la humanidad asiste a los congresos tanto en Estados Unidos como en Rusia y su figura sirve para acercar a los profesionales de ambos países cuando se producía la llamada Guerra Fría era un gran aficionado a la música yo tenía básicamente dos aficiones la música y la poesía y bastante la pintura pero sobre todo la música y la poesía y los sábados y los domingos pues después de comer nos reunía a los hijos se echaba en un sofá y para poner música música de aquella que se tocaba entonces con los discos aquellos de 78 revoluciones que cada uno venía a durar tres minutos lo cual quiere decir que para había alguna alguna composición larga como podía ser la novena sinfonía que era una de las cosas que más le gustaba pues había cada tres minutos durante una hora estar cambiando los discos con lo cual todos nos quedaba en la cabeza el que había un momento en que la música se paraba a volver a arrancar volver a parar volver a arrancar y así durante una hora la herencia está los genes ahí ahí están mi padre pues siempre decía vamos siempre me dijo que escuchó en su casa escuchó mucha música él de pequeño tocaba tocaba el piano y lo tocaba muy bien ahora ya no lo toca no lo toca tanto pero yo recuerdo yo recuerdo siempre pues cuando llegaba a casa de trabajar que se sentaba ahí al piano y se relajaba de esa manera y nosotros pues nos íbamos ahí a mirarle y todos esos puntitos con rayas y muchas cosas que había nos parecía una locura construida en Marruecos el principal problema durante el diseño de este depósito de 3.500 metros cúbicos de capacidad fue encontrar un método de impermeabilización satisfactorio veamos como Torroja busca mediante fórmulas matemáticas las mejores formas para aplicar en esta original cúbicos torroja fue nombrado doctor honoris causa de las universidades de Toulouse Buenos Aires Chile Zúrich Princeton y Harvard en el año 1955 se le concede la gran cruz del mérito civil todos los honores son pocos para reconocer sus obras le nombran hasta marqués la estructura tiene una longitud de 60 metros y 34 metros de anchura máxima el espesor de la lámina es de 8 centímetros Torroja sabe que tiene un pie en el estribo que su corazón se está agotando decide en unas cuartillas dejar una despedida muere en su lugar de trabajo el 15 de junio de 1961 su obra le ha sobrevivido también este de trasladar sus conocimientos y sus odeas a la escuela o a centros como este laboratorio central o al instituto era también una de las facetas más importantes de su carácter que es la de no intentar quedarse dentro de él nada de lo que pudiera ser útil a otras personas sino generar los medios el ambiente las enseñanzas para que otros pudieran aprovecharse de sus conocimientos o de sus experiencias y poder utilizarlo después en los propios trabajos profesionales de cualquier iba a decir ingeniero digo ingeniero o arquitecto porque él trabajó tantos con unos como con otros no 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 Gracias por ver el video.